Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, te saludo en este hermoso día lleno de bendición, esperando que estés gozando y disfrutando lo que Dios pone al alcance de tu vida. Y estoy seguro que hay plenitud, paz, felicidad, bendición y sobre todo mucha fe para enfrentar los retos de la vida misma. Ya estamos listos nosotros con gran entusiasmo para poder compartir nuestro tema, cuyo título es Revueltas de Familia. La base bíblica está en Génesis capítulo 25, verso 23. Y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¡Wow! Impresionante esta palabra que estaba recibiendo los padres de Jacob y de Saúl. Y créame que no es grato recibir este tipo de mensajes. El saber que van a existir problemas dentro de la familia no es sencillo. Cuando Isaac ora por su esposa que era estéril, recibe una contestación. En tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. ¡Wow! La vida familiar en el hogar de Isaac iba a complicarse tarde o temprano. Un conflicto entre gemelos que empezaba desde el vientre de su madre continuó hasta la vida adulta de Saúl y de Jacob. Se agudizó más la problemática cuando la mamá toma partido por el hijo menor y el papá se inclina por el primogénito. La historia de esta familia seguramente ustedes la conocen y podrán acentuar que se manifestó una marcada manipulación que desató de manera rápida la división familiar ya anunciada previamente. Rebeca al apoyar al hijo menor hace que éste obtenga la bendición del padre en lugar del primogénito. Jacob siempre obtuvo lo que se propuso. Derecho a primogenitura, bendición, esposa, ganada. Pero éste también le originó el que tuviera que pagar un alto precio. Apartado del padre y del hermano, disensiones en su propio hogar, rencor hacia su familia, política y continua ansiedad. Por su parte, Saúl mostró un desinterés a lo que le correspondía por derecho. Cuando él quiere reaccionar era ya demasiado tarde. Ante esto, toma una actitud de rencor y odio hacia su hermano, al grado de querer acabar con él. Seguramente las relaciones con su madre se deterioraron bastante y termina saliéndose de su casa, pues para preparar el plan de venganza hacia su propio hermano. La manipulación seguramente causó muchos estragos en la vida de Isaac y de Rebeca. El hermetismo y la tensión en su relación tuvo que afectar otras áreas dentro del hogar. Como familia se dejaron llevar por todas las circunstancias que eran en su contra. Y poco hicieron por superar esta situación que les agobió por mucho tiempo. Entendemos que nadie quisiera tener divisiones en el hogar. Que no nos agrada tener a unos padres manipuladores. Que se sufre demasiado cuando entre hermanos se odian. Que se rompa el vínculo de la unidad en el seno familiar por situaciones en donde no se pulso el orden debido. Que se viva en medio de la tensión y la ansiedad por causa de no llevarse bien con los demás miembros de la familia. Pero la pregunta del millón es, ¿qué se hace por romper con este tipo de maldiciones que agobian a las familias? ¿Qué estamos dispuestos a corregir como padres e hijos para que los lazos familiares mejoren? Recientemente obtuve esta información que contiene 10 consejos para las buenas relaciones en la familia. ¿Listos para escucharlas? Número 1. Estén conscientes de que son padres para todos sus hijos, aunque ellos tengan diferentes rasgos, cualidades, temperamentos y carácter. 2. No manipulen la vida de sus hijos para encontrar un beneficio en lo personal o para ponerlos en contra de ustedes mismos. 3. Dejen que sus hijos se cuiden entre sí. 4. Respeten las características personales de cada miembro de la familia. 5. Denle al primogénito la atención que merece. 6. Acepten los conflictos, no los repriman, pero trabajen en su solución antes de que los consuman. 7. Escuchen las quejas y puntos de vista de los demás miembros de la familia y reconozcan lo que les preocupa a cada uno en lo particular. 8. Ayúdense mutuamente a manejar adecuadamente su temperamento. 9. Pasen del conflicto a la reconciliación. Y número 10. El secreto es no renunciar a ser una familia unida. Créame que una familia unida es aprender a convivir con los demás miembros y entendemos que no existen miembros perfectos en ninguna familia. Claro, pero todos son perfectibles. Las características de alguien que mantiene el vínculo de la convivencia son, dan y reciben atención, dan y reciben afecto y ayuda, expresan sus necesidades, sus sentimientos y sus derechos de manera aceptable. Saben comunicarse eficazmente. Conclusiones Esaúdense 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 Y deseo que en tu iglesia hayan familias saludables que mantengan una iglesia saludable. Espero encontrarte mañana. Si Dios nos concede vida para volvernos a escuchar en un Devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Hasta pronto.